¿Qué pasa? Nuestra nueva edad... ¡Ey! ¿Qué pasa, Bananos? ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué pasa, Bananos? ¡Qué bananita! Hoy estamos con... ¡Ey! ¡Qué pasa, Bananita! ...Utro Aquamancito y hoy vamos a hacer... ¡Aquaman! Con Aquaman, o sea... ¡Duo Aquaman! ¿Ok? ¡Duo Aquaman! ¡Duo Aquamancito! ¡Aquamancito! ¡Duo Aquaman! ¡Y ahora con el interidente con la machina de Aquaman! ¡Aquaman! ¡Qué marada! ¡Vamos! ¡Aquaman, yo también tengo otro estilo Aquaman también! ¡El mismo estilo tengo! ¡El estilo! ¡Este estilo tengo! ¡Aquaman! ¡Arg! ¡Arg! ¡Aquaman, ¿qué es? ¿Dienes un dibujador? ¡Vámonos, Aquaman! ¡Gente! Bueno, hoy vamos a hacer dúos Estamos todos contentos Por Rodrigo ¡Aquí seguro se va a enterar de Lucas! ¿Por qué Lucas? Porque seguro va a estar viendo nuestro video Pero no importa Juan nunca los ve Así que va a ser para la broma para Juan ¡Exacto! ¡Che! ¡Gente! ¡Denle en like! ¡Si les parece gordo a este! Y si... A la Aquaman cuando hace este baile Y si no Igual, denle en like ¡Sí! ¡Denle en like! ¡Y suscríbanse al canal! ¡Para los 30! ¡¿Y cómo será?! ¡¿30 subs?! No faltan 20 veces, pero bueno Y nada, gente Espero que les gusten los videos Apoyen una anda los videos con... ¿Qué? ¿Te compraste? ¡No! ¿Desde cuándo lo tenías, Aize? ¿Ese baile? ¡Sí! ¡Ehm! ¡Canti! ¿Qué? ¡Tengan en el día 21! ¿Eh? ¡Tengan en el día 21! ¡No! ¡El de... Este! ¡El que acabas de hacer! ¡Hacelo de vuelta! ¡El que te compraste! ¡Ese! ¡No! ¡Ese me lo compré hace años! ¡Ya sé! ¡Pero nunca lo usaste! ¡Pero tenía 5 pavos Y tuve 0 pavos Y ahora mira que me siento 5 pavos Bueno, gente Nada de... Eh... Nosotros apoyamos una banda Pero a muerte Eh... A Bauti Eh... O sea... Tipo... Ya que... Es nuestro mejor amigo Uno de nuestros mejores amigos Y también hay que cuidarlo Bastante Porque bueno Es chiquito Entonces bueno El caso es que Quiero que aparezca más En mis videos Ya que es muy bueno él Eh... Entonces bueno O sea Muy bueno Al sentido de Como persona ¿No? Como... Como jugando Es lo que menos me interesa Como juega Eh... Y nada Gente Revéntanlo a like Para que aparezca de vuelta la bauti pero yo no veo la red amigo literal ni a red para meter la red aparte tu no lo hiciste no para para la misma vez eh espérate para 3,2,1 que che me escribió Lucas acá eh en donde bueno cuento tranquilo cuéntame lo que te dijo char tranquila sorpresa llamame llamame que paso me dijo no pudo video no pudo que dijo no pudo dios la llavada bueno no mentira no no estoy hablando con él digo osea como te mando no 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 solo quedas tu para que tengas un pase sin gratuito compratelo arena velocidad ¿te cosas que pude îl? una mi喔z falta muy poco para que si compre el pase solo queda tú porfaborno en cualquier momento compraré el pase id 1 2 2 ya hay gente ¡Aponé 2, Santi! ¡Aponé 2, Santi! ¡Puede que la cancha era abona! ¡Aponé 2! ¡Aponé 2, píndol! ¡Arta! ¡Es el no! ¡Es el no! ¡Aponé! ¡Ah! Acapitaba el Mario! ¡Gente! ¡Mira primera partida en salir de la bola! En... En... ¡En... ¡Oh, no! ¿Tú me gustó? ¡Tú!